Radio Kamikaze ¿Cómo están amigos, amigas? Bienvenidos al tercer programa de Radio Kamikaze En esta temporada número 4 Vas a escuchar a mal momento a los romanticistas Shaolin, Joy Division, mucho más Otro apasionante episodio de Visión Apocalíptica Creado por el singular Pablo Iglesias Pero vamos a empezar sin perder más tiempo con GBH Generals Yo escucho Radio Kamikaze This means war ¡Gracias! 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 Cares of my life Cares of my life No, I let the pastas get to you The future is here, it causes you Chaos of my life 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 Lo que acabas de escuchar fue Exploited con Chaos of my life Ahora sigue en Minor Treat Look back and loud Los que chas en Radio Kamikaze I want to tell you a little story That makes me warm inside It's about some friends growing up And all the things they try I'm not talking about stable shit They want for something more I get there's too much dreaming Too much to hope for One day something funny happens But it scared the shit out of me Their heads went different direction And their friendship seems to be Say one day something funny happens But it scared the shit out of me Their heads went different direction And their friendship seems to be Someday I'll look back and laugh Someday I'll look back and laugh What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? Drive 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 Fuck it man I can't get this one Fuck it sounds like You know I guess I meant Too much shit Someday we'll look back and laugh I'm talking about what in the world I don't like being hurt I don't like being hurt So I'm having a fight inside And I can always put it inside What can we do? What can we do? Drive 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 Fuck it man Fuck it ¡Suscríbete al canal! 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 Radio Kamikaze, hecha para los amigos Y bueno, ahora en Radio Kamikaze continuamos con el capítulo número 3 de Visión Apocalíptica Lo escuchás en Radio Kamikaze, Visión Apocalíptica Creado y escrito por el juglar de Ladinlan, Pablo Iglesias Pronto el cielo va a estallar, bosques ardiendo con el fuego Sed que agua hay que tomar, si no querés morir en el intento Los cartones quizás sean tu hogar Capítulo 3 ¿Qué pasó, peque? ¿Te tomaste el día o te sacaste algún premio gordo? Se mofó Viso con el cigarrillo entre los labios mientras las cenizas regaban el mostrador La joven le dedicó una sonrisa y meñó la cabeza mientras le explicaba que era solo una parada para tomar algo Estaba sedienta después de haber pasado toda la mañana removiendo escombros en lo que había sido un hogar de ancianos El dueño del bar regresó a la mesa que hacía las veces de tarima El cincuentón le caía bien, era como una suerte de tío postizo Tenía un don para las historias Si cerrabas los ojos podías imaginarte dentro de una película Los cines, ya no quedaba ninguno a su alcance Aquel era un privilegio reservado para los habitantes del segundo cordón No hacía mucho tiempo atrás, las facciones políticas batallaban a través de las redes sociales Y se responsabilizaban mutuamente por el deterioro económico y social de Nepotia En cuanto uno asumía, despedía a los trabajadores partidarios rivales y viceversa En el plano real, familiares y amigos discutían encarnizadamente por pertenecer a NQA o AMA Auténticas divisiones se producían en el seno familiar y en los casos más dramáticos Las discusiones concluían con uno o varios muertos La situación continuó cuesta abajo hasta que un enfrentamiento entre militantes de los dos bandos principales Abrió las puertas al cadalso Heridos que se multiplicaban en ambas filas provocaron que el gobierno lanzara sus fuerzas armadas Sin ningún tipo de restricción, fue el comienzo Los muertos se multiplicaron y los aviones bombardearon indiscriminadamente La destrucción de viviendas fue casi completa con excepción del centro comercial y barrios de clase alta Los escombros y cadáveres fueron en tapiz urbano durante mucho tiempo Se llegaron a utilizar armas experimentales y el agua quedó tan contaminada Que solo los sectores con elevado poder adquisitivo pudieron conservar el suministro en forma potable Se construyeron dos cordones con murallas delimitadoras con el objeto de preservar a los niños mimados El principal rodearía el senado y se extendería hasta el palacio presidencial Solo los bancos y algunas empresas contaban con licencia para permanecer allí El segundo era donde se encontraron los edificios con semipisos de empresas y viviendas para las clases más encumbradas También algunos negocios y mercados Los accesos de entrada y salida de ambos sectores permanecían fuertemente custodiados por auténticos ejércitos Que eran respaldados por vehículos, blindados y tanques Era imposible entrar o salir sin autorización Intentarlo era tocarle el hombro a la muerte Fuera de ambos núcleos se encontraban los sobrevivientes Quienes habían logrado escapar a la matanza que se desató sin ningún tipo de sentido Aquellos que tenían la suerte de tener un empleo en el segundo cordón debían poseer la habilitación para entrar y salir A quienes no eran trabajadores se les permitía acceder a comprar en los comercios un día específicamente designado una vez por quincena Debido a la precariedad de la situación, las únicas opciones viables para alimentarse eran Revolver los residuos que eran arrojados desde la muralla del segundo cordón O rebuscar entre los escombros y restos de derrumbes Por supuesto que el crimen y la violencia se habían convertido en moneda corriente Y cada quien debía velar por sí mismo y el destino de sus seres queridos Las fuerzas de seguridad brillaban por su ausencia Solo se presentaban en ten más mínimo atisbo de protesta en contra de los intereses partidarios Sin ningún tipo de pudor, repartían gases y golpes a los ciudadanos desarmados Como si los castigaran por no agradecer las migajas de generosidad de NQA Quienes habían ganado la última elección por un amplio margen en repudio al desastroso plan económico de Ama Victoria seguía su propio camino y trataba de vivir el día a día, resistir Al pasar por la plaza de la rendición, apresuró el paso, atenta a cualquier movimiento que pudiera percibir Vadió el arenero, los juegos oxidados y picados y el añejo roble de piedra Escultura innecesaria que simbolizaba el beneficio a la malversación de fondos Nada parecía sobresaltarla, pero al pasar junto a una calecita abandonada Escuchó un par de golpes secos y un gruñido Sintió que se le aceleraba el pulso y las manos humedecían a medida que se acercaba hacia la puerta Se asomó con cautela y quedó atónita En el suelo había dos hombres que chapoteaban en un mar de sangre Uno de ellos tenía un amplio corte en la garganta mientras que el otro parecía tomarse el estómago Un poco más adelante, una robusta figura femenina de negros cabellos enmarañados Estaba sentada horcajada de otra persona de similar contextura Sus puños alternaban furibundos golpes en el rostro de la víctima Quien pataleaba desesperada y luchaba por liberarse La vencedora la escupió en el rostro y descargó un poderoso codazo Con un escalofriante crujido, seguido por el sonido de una flatulencia Su mirada cargada de euforia asesina, reparó en la recién llegada Emilia, ¿estás bien? ¿Te lastimaron? Por toda respuesta, la fiera y maciza guerrera levantó un pulgar Que dejaba entrever los nudillos ensangrentados Su mejilla derecha mostraba un arañazo y un magullón Seguramente producto de la pelea Las dos amigas se abrazaron al reencontrarse después de varios años Estás escuchando Radio Kamikaze Estás escuchando Radio Kamikaze Bueno, les voy a mostrar un poco de otra banda que formé parte Formo parte todavía Y mi pareja también, Gaby Y otros amigos de Poca Vida La mujer también Somos un grupo de amigos Augusto, de la Ingeniería del Fuego Y Danu, de Saqueo Somos unos amigos y bueno, nos juntamos a hacer covers Y entre todos esos covers Grabamos un EP Y bueno, vamos a escuchar dos temas de ese EP Violencia Rivas Apoyo la moción con toda la violencia SLP Y vamos a escuchar primero Te quiero matar de los buitres Y después, memorias de la guerra De Embajada Boliviana Violencia Rivas Lo escuchás en Radio Kamikaze Escuchate este tema Llevo mucho tiempo esperando este momento pero No te puedo matar Tu cara que se ríe Tus ojos que no tienen decir nada Es especial No te puedo matar Llevo mucho tiempo y todo está muy claro pero No, no te puedo matar Aunque se hacen veces Aunque se han mil veces lo he intentado Y no te puedo matar Una vez y otra vez La lluvia ha terminado todo Pero tanta lluvia Un día de parar Una vez y otra vez Mis manos me cubrieron Hasta que dejaron de temblar Tres botellas de vino por el suelo Pero no, no te puedo matar Solo he conseguido Aunque el fuego de la banda me rompe Y más y más Otra cara Otra luz Pero no, no te puedo matar La calle no me encuentra Yo sigo perdiendo Nadie me quiere buscar Una vez y otra vez La lluvia ha terminado todo Pero tanta lluvia Un día de parar Una vez y otra vez Mis manos me cubrieron Hasta que dejaron de temblar Estás escuchando Radio Kamikaze Tu estación de radio predilecta Tu estación de radio predilecta Y en tu corazón Aquellas vidas Que te lloraron Toda Argentina Igual que rojos Igual que eres Memoria de la guerra De una noche oscura Y de claras estrellas De una blanca luna Y de cuerpos Que murieron Defendiendo a su bandera De sangre De odio Y de miedo Memorias De la guerra De una noche oscura Y de claras estrellas De una blanca luna Y de cuerpos Que murieron Defendiendo a su bandera De sangre De odio Y de miedo De una noche oscura 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 Hoy pasaron muchos años y aquí estás, perdido en el camino Y en la cabecera de tu cama, una medalla de gol de corazón Y que mejor enloqueces y tenes miedo, miedo al amanecer Miedo a las cosas, miedo a las calles, me voy a arder la guerra De una noche oscura y de claras estrellas, de una blanca luna Y de cuerpos que murieron defendiendo a su bandera De sangre, de odio y de miedo Memorias de la guerra, de una noche oscura Y de claras estrellas, de una blanca luna Y de cuerpos que murieron defendiendo a su bandera De sangre, de odio y de miedo Demorias de la guerra, de una noche oscura Y de claras estrellas, de una blanca luna Y de cuerpos que murieron defendiendo a su bandera De sangre, de odio y de miedo Radio Kamikaze Yo escucho Radio Kamikaze Lo que suena ahora en Radio Kamikaze I've been waiting for a guy to come and take me by the hand Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man I've been waiting for another day I've got this very lucid feeling Take the shelf away I've been waiting for another day ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh!